Por fin llegué a Puerto Escondido, estoy muy contento y pues ahora voy a mostrar algunos puntos muy interesantes que tenemos en él para que tomes el primer viaje, llegues y lo disfrutes, increíble. Puerto Escondido es una ciudad y puerto mexicano perteneciente al estado de Oaxaca. Se localiza a unos 800 kilómetros al sureste de la ciudad de México y a 290 kilómetros de la capital, Oaxaca de Juárez, entre Acapulco y Huatulco. Es la ciudad más poblada de la costa oaxaqueña y uno de los principales destinos turísticos del estado. Cuenta la leyenda que el pirata Andrew Drake, supuesto hermano de Francis Drake, de 1543 a 1596, ancló su barco en la bahía cuando el área estaba deshabilitada por completo para descansar durante unos días sin ser molestados por las autoridades virreinales. Algunas semanas antes, él y su tripulación secuestraron a una joven mixteca de la aldea de la que ahora es conocido como Huatulco. Se la llevaron con ellos a estas playas. Sin embargo, la mujer logró escapar de la cabina en la que se encontraba atrapada y saltó por la borda para llegar a la orilla, donde más tarde se conocería como La Selva, muy lejos de la playa. Los piratas intentaron encontrarla pero no lo lograron. Con el tiempo, comenzaron a referirse a la mujer como La Escondida. Andrew y su tripulación regresaron muchas veces a buscarla y nunca la hallaron. A ello se debe y se dice que la bahía fue bautizada como La Escondida, ahora mejor conocido como Puerto Escondido. ¿Qué les parece esto, amigos? Estoy enamorado, es una vista increíble. Todo el sonido, el aire, es algo increíble, es una emoción. Estoy muy contento. La verdad, yo extrañaba todo esto, lo que es el mar, todo lo que atrae, todo lo que nos muestra. Con toda la gente que está igual observando, tomando fotos, incluso hay un dron. ¿Qué extraño yo a mi dron? Lo extraño. Entre los platillos típicos de Puerto Escondido encontrar los tamales de tichinda, los tacos de chapulines, de hormigas, la carne de iguana, el mole negro, las deliciosas tlayudas, el tazajo, la cecina enchilada, entre otros platillos. Y por esta ocasión voy a probar las tlayudas. Muy bien, amigos, ya me encuentro en dirección al mercado. Súper recomendado, que tiene un desayuno increíble a comer las cosas típicas que vienen de mi adorado puerto escondido en Oaxaca. Por fin llegué al mercado, entonces ahorita voy a ver dónde voy a desayunar, a ver qué me espera y, pues, vamos a ver la carta. Por fin voy a probar la tlayuda mixta, entonces vamos a ver si es que me cabe todo este plato. Va a ser como un récord. Pero está delgadita, no es verdad. ¿Cuánto tiempo te tardaste haciéndola? 15 minutos, se me hizo mucho tiempo, pero ahora entiendo por qué el plato está enorme. No sé si me voy a acabar esta comida, pero provecho. Vamos a ver. Provechito, provechito, provechito. Bienvenido a la tlayuda. Muchas gracias. A ver, me dicen... No, no, no te tienes un mezcalito. Ah, perfecto, un mezcalito. Me encuentro exactamente en el comedor y me las quería Dani. Entonces vamos a ver cómo empezar. No sé, no se me ocurre. Por el principio, pegan en la tlayuda. Esta es la pizza guajasqueña. No sé, no se me ocurre. Vale mucho la pena que vengan. Que pidan la tlayuda porque no sé si me la pueda acabar. Muy bien amigos, ahorita estoy preguntando y lo más cercano que me queda es Playa Manzanillo y Puerto Angelito. Me dicen que me vaya a otro. Déjenme ver cómo se llama. Les voy a dejar aquí abajito. Pero me queda una hora. Entonces esto lo voy a dejar mejor para mañana. Y voy a estar siguiendo. Voy a estar enfocado todavía a Puerto Escondido. Entonces vamos para allá. Voy a estar enfocado. ¡Vamos! muy bien amigos vine al mercado de cicatela para venir a comprar algo especial de ropa mas alimentos hay cosas para la alberca para que te metas al mar a divertir un rato hay de todo miren zapatos gorros vamos a ver de este lado vamos a pasar mejor por pasillo para que sea un poco mas rápido miren torquillitas no pueden faltar recién inaugurado el 17 de noviembre 2022 tras numerosos retrasos el nuevo mercado cicatela está ubicado en la carretera costera responde al pujante crecimiento de puerto escondido largamente esperado por los habitantes de las colonias aledañas y los locatarios de los que eran el antiguo mercado 12 de diciembre este mercado abre sus puertas también al turismo en sus amplios pasillos y locales se ofrecen productos frescos como frutas legumbres queso tortillas hechas a mano pescado y carne etcétera además de flores ropa joyería artículos para el hogar y juguetes sin dejar de mencionar el mezcal y las artesanías el 100% comprobado de que el perrito tiene calor tiene mucha sed el cien los 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 Es que tiene miedo Tiene algo de pena Pero Vamos a intentarlo una vez más ¿Qué es lo que siente el perrito? ¿Qué es lo que más llama a la gente? Porque se nos queda viendo de esta manera Todos los que pasan por aquí caminando Se le quedan viendo muchísimo Y son las preguntas Porque cuando yo estaba caminando por aquí Lo encontré parado en el mar Y no se movía Recibía los golpes del agua y no se movía Miren Vamos a ver Voy a ver si me puedo acercar una vez más No se pudo Porque no quiero tomar el transporte Voy a aventarme caminando Desde aquí A ver Hasta Déjenme ver No sé si se alcanza a distinguir aquí Pero aquí está punta Hasta allá voy a caminar Si nombramos a los distintos lugares que hacen de Puerto Escondido Un lugar tan especial No podemos pasar por alto la Punta Cicatela El lugar más amado y elegido por los turistas La Punta se ubica en el extremo izquierdo de la playa de Cicatela Mirando a el mar Es la playa más al sur de Puerto Escondido Se llama así por su forma de península que termina en una seguidilla de acantilados decorados Con un faro que sirve de guía para los botes Muchas cosas suceden en la punta Y es por eso que se ha vuelto uno de los principales lugares elegidos por los turistas para hospedarse También muchos extranjeros que deciden mudarse a este paraíso del Pacífico Mexicano Eligen la punta como el lugar para erradicarse La playa de la punta ofrece una ola amigable y casi periódica Lo que permite aprender si no sabes o practicar el deporte antes de lanzarte a las peligrosas olas de Cicatela Si no tienes tabla de surf o no practicas el deporte pero te interesa aprender Puedes rentar tablas ahí mismo o contratar clases de surf con surfistas locales Además, en la punta se forma una pequeña bahía que permite bañarse con mayor tranquilidad Sus calles son en su mayoría de arena y tierra Esto le da una estética relajada y rústica Gran atractivo para las personas que deciden vivir una vida más simple y relajada La mayoría de las construcciones son de madera o barro Hay tiendas y abarrotes Hay farmacias Estas no aceptan tarjetas de crédito ni débito Solo efectivo Para contar con efectivo está muy cerca el Oxxo para que retires directo de tu tarjeta Que te aumentan un costo por esto Y del banco más cercano es Bancomer Queda en un transporte más o menos a unos 30 minutos Y bueno, también hay un multiva, un banco multiva Bueno, no es banco, más bien un cajero Y este está más o menos a unos 15 minutos Existen muchas opciones de hospedaje Que varían desde lugares más rústicos y económicos Hasta hoteles boutiques o casas de Airbnb más equipadas Sin embargo, no se encuentran resorts o grandes hoteles Esto no es algo que caracterice ni la punta ni a puerto escondido La comunidad local se encarga de conservar la esencia simple y sin lujos Para no atentar contra la vibra chill de este mágico lugar Cada noche hay distintas ofertas de eventos Como bandas de música en vivo Micrófono abierto Y diversas actividades para hacer en familia O con amigos y disfrutar de la magia de este pequeño lugar Hola amigos, voy a mostrarles un increíble... No sé qué hacer... ¿Cómo puedo decir un Instagram? No, no Instagram Instrument Sí, voy a mostrarles un buen amigo ¿Qué es su nombre? Josh Ok, Josh Check this I'm going to play I Fall In Love So Easily by Chad Becker I'm going to sing it soon Oh, it's like this I fall in love so easily I fall in love too fast I fall in love too terribly hard For love to ever last My heart should be well schooled Cause I've been fooled in the past But still I fall in love so easily But still I fall in love so easily I fall in love too fast I fall in love too many A la 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 Wi-la la 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 li-la la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es un gran amigo Toca Increíble Les voy a dejar su Instagram para que lo sigan Les mando un fuerte abrazo y nos vamos a continuación Lo que tienen que prepararse es que van a viajar para conocer Todo esto que está hermoso, con una vista increíble Nada más que tienen que tener en cuenta Número uno, aquí no te aceptan tarjeta Tienes que viajar dispuesto con dinero Porque en muchos lugares no te aceptan tarjeta Bueno, yo creo que ninguno, nada más en Oxxo Son pocos los Oxxos que existen También hay un Bancomer, nada más Algo también muy curioso, que olvídense de Uber No puedes llegar esperando que con Uber te pases de un lado a otro Porque de plano no llega el servicio Entonces, para venir a disfrutar de esto Algo igual, importante Donde yo encontré para retirar dinero Es un Bancomer nada más Está... no recuerdo bien la colonia Pero está en la principal En la principal También existe un... Un cajero rápido, ¿cómo se llama? Es Multiva Entonces tengan en cuenta que Donde pueden sacar dinero es De Multiva O del Oxxo También en Bancomer si estás dispuesto a caminar Pero de ahí en fuera Paso videos cortos De lo que estás... O de lo que podemos disfrutar aquí En nuestro puerto escondido ¿Cómo va esto de sol, arena y mar? Para disfrutar de una vista increíble Increíble Creo que no... No hay nada más que decir Estoy enamorado La verdad, hasta ahorita yo tenía El número uno Mazatlán Mazatlán, Sinaloa Igual Me encanta Lo amo Lo disfruto Como no tienen una idea Así como la comida Creo que hay cosas muy fuertes Alimentos más... Más variedad de alimentos En Mazatlán Pero aún así Esto es increíble Sin vernos o poner atención Nada más a lo que es el alimento Te la vas a pasar increíble Cuestión del mar Es muy fuerte el mar Hay pocos puntos Pongan esto, vean Hay pocos puntos donde nos dicen Puedes entrar Con confianza La mayor... Los mayores puntos para entrar al mar Están con una bandera roja Para que tengamos en cuenta que No podemos entrar Entonces Espérenme tantito que Ya se me cansó este brazo Listo Entonces ahora vámonos con el otro brazo Voy a recorrer un poco la cámara Ahora nos vamos con Este brazo Muy bien Continuando Vean todo esto Es una... Una visibilidad Una visión Un océano Cómo se escucha el agua Estoy enamorado Me puedo pasar aquí todo el día Para ver Desde cómo sale el sol Hasta cómo se está yendo Cómo está bajando Cómo se está escondiendo La verdad no tengo palabras para describirlo Pero es una vista increíble Voy a acercarme al punto Que les digo Van a encontrar Que es como prohibido entrar al agua Porque las olas son muy fuertes Para que tengan en cuenta esto Entonces déjenme acercar un poco Es más Vamos a ver cómo juegan Volleyball Es muy normal Ver aquí cómo están jugando Y la verdad No sé Como que me quedé con ganas De decirles I want to play Me doy cuenta que son La mayoría son De Estados Unidos De Alemania Voy a acercarme un poco más Para que ustedes vean Juegan bien padre La neta Me llama mucho la atención Me quedan ganas De decirles Que quiero jugar Tengo días Aguantándome las ganas Pero Sí Es muy llamativo Este es mi Mi tercer día Y No sé Con esta experiencia Que llevo viviendo aquí Estoy Más que fascinado Este es el punto Este es el punto que les digo Donde no podemos entrar Para que pongan atención Cuando vean algo de esto Es lo que no podemos hacer ¿Verdad? No sé ¿Verdad? No sé No sé Muy bien amigos, pues esto sería todo Les mando un fuerte abrazo Tienen que estar preparados para venir a vacacionar en Puerto Escondido Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video No se les olvide suscribirse y darle me gusta